Y es el rapto de una menor del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. Todavía se está a la espera de que el Ministerio Público deposite la acusación contra la mujer acusada de robo de la recién nacida la madrugada del pasado sábado. En tanto, los abogados de la incriminada, quienes aseguran que esta tiene traumas psicológicos, se pronunciaron. Anobi Delgado está con nosotros para ofrecernos detalles. Anobi, buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Pues a la espera de que Pamela Rosario Suárez sea presentada ante el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, están sus abogados en cuanto a que el Ministerio Público cumpla con este rol de someter la acusación. Sus representantes legales se mantienen a la expectativa. El Ministerio Público sabe que tiene 48 horas para presentar la solicitud de medida de coerción. En caso de no presentarlo, se cae el proceso. Y entiendo que el Ministerio Público, con el conocimiento que tiene, no va a permitir que su proceso se le caiga. Si los abogados están listos para conocer la medida de coerción, se conoce. Y si falta cualquier situación, que el abogado no haya leído el expediente, pues que se necesite estudiar el expediente. Acuérdense que esta es una investigación que apenas comienza. Y hay que cumplir con el debido proceso de ley. Los abogados aseguran que la mujer acusada de raptar la bebé se encuentra arrepentida y con traumas psicológicos. En realidad fue una persona que tiene algunos traumas psicológicos, que producto de un sentimiento emocional que tenía por su pareja, le hizo creer un embarazo, el cual compró ropa, compró poquitero, se ilusionó, la barriga creció, iba al médico mes por mes, pero al final no había un embarazo. Entonces en ese sentido, entendemos que cuando la policía la arresta, era misma lo que le estaba dando un cuidado de madre a esa niña. Pamela Rosario Suárez fue apresada en la mañana de este martes en su casa, en la comunidad Cerrajón del Distrito Municipal Castillo, en la provincia de Duarte. Yo tengo entendido que el Ministerio Público hoy en la noche o mañana en la mañana va a presentar hasta que alimiento de medida de coerción, a los fines de cumplir con el debido proceso. Trascendió que la imputada permanece detenida en la cárcel preventiva de San Luis y está a la espera de que en las próximas horas sea trasladada al Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo de Leanta.